El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú después de que el gobierno de Dina Boluarte reconociera al candidato opositor, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela. El ministro de Exteriores peruano, Javier González Olaechea, ha subrayado en una entrevista que Perú no reconoce la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales y ha defendido que González es el presidente electo legítimo de la nación sudamericana. Tras estas declaraciones, Maduro, que ha instado a la movilización popular, ha criticado la posición de Lima y del propio gobierno de Boluarte. Por otra parte, el gobierno de Costa Rica ha anunciado que está dispuesto a otorgar asilo político a la líder opositora venezolana María Corina Machado y Edmundo González. Y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. La Organización de Estados Americanos celebrará este miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral.